Canta de la tierra mía Que las flores y a Jesús de la bonita Y en la fe De mi mayor Y en la fe Costalero Costalero Pucar venarle Y en la fe Y en la fe De mi mayor De mi mayor Y en la fe Y en la fe Y en la fe Y en la fe Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo os digo que me paréis el tiempo, pero la mejor cuadrilla que paséis en el mundo es el volumen. Entonces solamente os digo que este trabajo en la ciudad, lo hagáis con elegantes, lo hagáis con personalidad, y lo hagáis con arte, que es lo que a ustedes os son. Así que estos chicos te levantaban por vuestras manos. Vamos a verlos todos por igual a valientes. ¡Fuerta arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es grande! ¡Suscríbete! ¡Si por el lado de él! ¡Mu graveyard! ¡Aquí va a ser! 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 ¡Venos vamos! ¡Venos vamos! ¡Venos vamos! ¡Venos vamos! ¡Venos vamos! ¡Venos vamos! ¡Aquí es este! ¡No te lo lleve! ¡Llévatelo un poquito! ¡Llévatelo Antonio! ¡No te lo lleve! ¡No te lo lleve! ¡Vale Antonio! ¡Vale! ¡No te lo lleve! ¡Vale! ¡No te lo lleve! ¡Venos vamos! ¡Venos vamos! ¡Vale! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.